Cuando Él creó el mundo, lo hizo todo con amor Y a un pueblo esclavizado le brindó la libertad Cuando vino a esta tierra, lo hizo todo con amor Y aunque muchos no entendieron, por sus culpas se sufrió Todo por amor, Jesús los dio Por mí Él clavó sus manos y pies en la cruz Las burlas soportó por compasión Hizo una entrega total por amor En oscuridad yo estaba, con su luz me iluminó Ya sin fuerzas tropezaba, su poder me dio valor Cuando vez tras vez cerraba, su amor me transformó Todo esto Él me ofrece, sólo pide mi amor Todo por Jesús entrego hoy Mis manos, mis pies, mis fuerzas consagro al Señor Le doy mi corazón y mi amor Le doy mi corazón y mi amor Toda mi vida entrego al Señor Todo por Jesús entrego hoy Todo por Jesús entrego hoy Por mis manos, mis pies, mis fuerzas consagro al Señor Le doy mi corazón y mi amor Le doy mi corazón y mi amor Toda mi vida entrego al Señor 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 Toda mi vida entrego al Señor